Y me has llamado chaguanco con un temblor de corzuela Felino soy por tus carnes, cebado puma de greda Felino soy por tus carnes, cebado puma de greda Tu cuerpo laguna manza, naufragó en un remolino Y en el potro del deseo fuimos un solo relincho Y en el potro del deseo fuimos un solo relincho A devolver con la lluvia palomita de otro cielo Y aunque quieras el olvido no podrás con mi recuerdo Y aunque quieras el olvido no podrás con mi recuerdo Por la selva de tu sangre navegué todo el vermejo Mis besos fueron canoas en el río de tu cuerpo Mis besos fueron canoas en el río de tu cuerpo Después tu pelo en el viento me dijo adiós con su trigo Mi lanza guarda el secreto, hembra de cobre encendido Mi lanza guarda el secreto, hembra de cobre encendido A devolver con la lluvia palomita de otro cielo Y aunque quieras el olvido no podrás con mi recuerdo Y aunque quieras el olvido no podrás con mi recuerdo Mi lanza guarda el secreto, hembra de cobre encendido